bueno amigos aquí venimos con otro vídeo más en busca de la tía rosalia hola hola amigos sean todos bienvenidos a este otro nuevo vídeo esperamos a que les vaya a gustar bendiciones para todos el día de hoy venimos a buscar a la tía naya y pues a la cosa que yo dije me guste y pues esperamos a que les vaya a gustar y más allá les vamos a enfocar buenas tardes con permiso bueno pues aquí vamos a ir a buscar a rosario a ver qué pasa si está en su casita pues yo creo que ahí está la moto bueno pues amigos aquí llegamos aquí tenemos a lady hola hola amigos como les decíamos verdad el día de hoy venimos acá en busca de la tía rosario esperamos a que pueda para gustar verdad como dijimos ya que ya no nos buscan nosotros la venimos a buscar y pues ahorita vamos a ver si la encontramos porque ella sale mucho es que vieron un espanto a la gran yo me enamoro pero de estos arreglos que tienen aquí ve todavía se vio la sombrita bueno pues amigos aquí tenemos a rosario ven hola amigos muy buenos buenos días bueno buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que vayan a ver este vídeo gracias por estar aquí viene mi hermana llegando hoy de sorpresa me agarró pues si porque este ayer venimos y no la encontramos y como casi como vivimos muy muy retirado entonces este no nos miramos casi ah si entonces decidimos ahora yo le dije a la lady vamos le dije yo vamos a ir a buscar allá a tu tía rosario y ayer venimos nada no fuimos de regreso ayer fui a ver a mi mamá que ayer no fue a la iglesia cabal pues tenía un pollo de ella y le dije yo antes que me dan gana de comer eso mejor se lo lleve ah le llevaste un pollo si fue para que se lo coma si le dije yo a ella se lo vamos a ir a dejar una vez porque ya grande a veces aquí también agarran otro camino si cabal se lo llevan también se lo llevan entonces le dije yo nos vamos a dejar allá andando cuando ustedes vinieron si pues y como yo te llamo pero no contestas como no hay señal no aquí cuesta te estaba y va de llamar y no me contestaban entonces le dije a la lady como no me contestaba vamos a buscarla a ver que está haciéndole que si no no estaba ninguno no fuimos de regreso pues ya ahorita pues este nos venimos aquí ya que le dije a la lady ya no hemos visto a tu tía rosario le dije yo vamos a a ver que está haciéndole ah y estoy trabajando limpiando el chipilín ah limpiando el chipilín está cabal pues y hay que como que hay que fumigarlo también va porque le pega plaga si ya se fumigó ahorita ya solo quitarle el monte ah si pues yo creí que en la milpa estabas trabajando bien pero no está más tarde porque ahorita estaba lavando y ahí me fui a ah mira pues y ahorita que trabajo tienes en la milpa pues ahorita estoy limpiando un pedazo para sembrar frijol ah frijol vas a sembrar voy a sembrar temprano yo fui a saunear y ahorita hay que ir a quemar y falta una parte que limpiar todavía y quemar con eso miren que tiene una mascota mi tía mae un marranito durmiendo está miren los pollos están bien mantitos miren si tan lindo ahí están vean ahí están marranitos durmiendo está mirmiendo a mí lo que me gusta es es el gallo el gallo no ni había dicho eso este la malanga ahorita no tiene todavía todavía no le falta para cortar esto es la malanga miren ajá ahí se arranca y tiene la como se llama si la verdad que está muy bonito y esos arreglos que tienes aquí están muy bonitos ay pues ahí a los amigos ahí van a ver a mí sí me gusta bueno pues así es como venimos a visitar a Rosario pues a ver si la encontrábamos pero vaya que la encontramos así la encontraron a quien te encontramos pues como nunca va a trabajar a veces y ahorita no sale ¿por qué no has ido a traer pescado? bien ah ¿qué día vas? sábado sábado k8 k8 ah como aquí también tengo que estar lo que se vende del lado y todo eso tengo que estar aquí también cabal pues ¿y qué clase de helado vende? este vasito de piña con chile y chocacrisqui de fresa con banana chocosandía vasito de banana ahí más que todo vende de todo ajá rico hermano rico hermana rico hermano cuando vamos a trabajar hay una vez que está vendiendo aquí ¿cierto? sí pues sí pero ahorita por el momento ya se terminó el trabajo ya pues ahorita no estás trabajando ya no estoy solo vendiendo ya no hay trabajo por la milpa ah sí porque tampoco no no trabajamos en la milpa no se da no hay cosecha no hay cosecha cabal pues siempre hay trabajo peor en la milpa tanto trabajo que hay va hay que sanear echar abono echar granulado fumigar la milpa de todo hay que hacer después viene la dobla ¿va? sí después tapiscar tapiscar sigue un montón de trabajo pues gracias a Dios va así hay maíz también sí ajá yo que tan caro que está el maíz ahorita sí ahorita bien caro ajá ya no vamos a comer ya no pues solo pan voy a ver que comer panito con café oye vamos a poner sequito ajá ajá la mía está la tortura ahí el zapato ¿dónde? mira pues bueno ajá ajá ay no de veras no había dado cuenta es un zapato que ahí echó tierra va sí para echar la flor no te digo pues de repente van a ver a mí guindando no de repente va a haber un choncito ahí guindando solo que le amarre las manguitas ajá sí solo eso falta fíjese ajá que pongan un choncito lo peor es que de rosario ajá cabal pues ay no usted tremendo su poder de la ley de van a vergoner uno es un arca el hilito un hilito el hilito no se puede amarrar ajá ay no ustedes como dijo la la tita hace vergüenza ajá ajá da vergüenza da vergüenza dijo la tita sí sí hombre está bueno está bueno pues aquí venimos a enseñarle a los amigos y de allá entramos porque estaba cerrada la talantera le íbamos a dejar abierta pero le dije a la ley de repente se meten las vacas ah sí peor que hay mil no pasan vacas sí pasa pues me dijo la ley de dejar abierto me dijo ay no más vale prevenir que lamentar le digo sí mejor cerrar ajá con la vaca no se mantiene abierta hay que estar abriendo pues sí por eso ay Dios si donde se meten dejan limpio de una vez todo ajá así es bueno pues amigos aquí les vamos a dejar este video esperamos siempre que les guste entonces muchas bendiciones para ustedes para todos ay tatiquita tatita así es y ahí ley pues a ver qué les va a decir así es amigos pues esperamos a que les vaya a gustar este video como les dijimos verdad que veníamos a buscar a tía Rosario pues vaya que hoy si la cagamos y bueno pues esperamos a que les vaya a gustar este video se los hicimos con mucho amor y con mucho cariño para ustedes que Dios nos los bendiga besitos y abrazos para toditos y pues nos vemos a la próxima pues gracias a Dios que pudieron venir y hallarme como a veces no me estoy pues yo le doy gracias a Dios y primero a ustedes y a todos que nos ven pues gracias por venir ustedes a visitarme pues estoy muy feliz y contenta que vinieron pues un abrazo fuerte a todos que nos ven por ahí de lejos y de cerca pues bendiciones esperamos que se encuentre bien y hasta pronto nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima adiós